Días atrás, Stellantis presentó en Brasil uno de los modelos más esperados e importantes del año para toda la región, la Ram Rampage, una nueva pick-up compacta que ya se produce en el país vecino, en la planta de Pernambuco, y que llegaría a la Argentina a fin de año o a principios de 2024. ¿Pero qué es la Rampage? En principio es la primera pick-up Ram desarrollada y producida fuera de Estados Unidos, y también la primera con carrocería autoportante, es decir, sin chasis de largueros, con una carrocería en una sola pieza y suspensiones totalmente independientes. Para concebir la Rampage, Ram tomó la base de la exitosa Fiat Toro, pero reforzando toda la estructura y aplicando mejoras en las suspensiones para obtener un excelente compromiso entre el desempeño en ruta y fuera de ella. Le imprimió un diseño propio basado en la Ram 1500, especialmente en la trompa, e incrementó las medidas, con 11 centímetros más de largo, llegando a 5,03 metros y 4 centímetros de ancho, para un total de 1,87 metros, mientras la distancia entre ejes de 2,99 no se ha alterado. Se presentaron tres versiones con personalidades bien definidas. La Rami es la denominación para la opción más lujosa, con abundancia de cromados no solo en la parrilla frontal, sino con detalles en toda la carrocería. La sigla RT, un clásico en las marcas de Chrysler que alude a Road & Track o Ruta y Pista, tiene un tratamiento más deportivo, no solo desde la estética, sino también con suspensiones un poco más firmes, llantas de 19 pulgadas y un despeje un centímetro más bajo. Y la estrella de la gama es sin dudas la Rebel, que como en la 1500 recibe una configuración orientada al todoterreno, con un look a la medida y, entre otras cosas, con neumáticos off-road de 17 pulgadas. La Rampage conserva el motor 2.0 Multiset Turbo Diesel de la Toro, con muy buenas prestaciones y consumos. Pero la gran novedad es la incorporación del 2.0 Turbo Naftero de la familia Hurricane, que entrega 272 poderosos caballos que, según Ram, en la versión RT, le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 6,9 segundos, con una máxima limitada a 220 kilómetros por hora. En todos los casos, la caja es una automática de nueve marchas con sistema de tracción integral de reparto automático a las cuatro ruedas. Adentro tiene un panel con diseño propio, pero con similitudes y piezas compartidas con modelos de Jeep de esta misma plataforma, como Compass y Commander. Por eso, el tablero es totalmente digital e incorpora una pantalla central horizontal, no vertical como en la RAM 1500, de 12,3 pulgadas para la multimedia y otras funciones. Todo en un interior de buena calidad, con terminaciones cuidadas, equipamiento a tope y una aceptable comodidad en las plazas traseras, mejoradas respecto de la Toro. Y, por supuesto, cuenta con todos los sistemas de seguridad más avanzados, con ayudas a la conducción como freno autónomo, con detección de peatones, crucero adaptativo y otras. La Rampage irrumpe en el mercado para recalentar aún más el nutrido mundo de las pick-ups. Por medidas y planteo general, jugará entre las pequeñas y las medianas, en la misma línea de la Ford Maverick, pero con una gama más variada en cuanto a motores y versiones. Y de acuerdo a todo lo que ofrece, quizá para muchos también sea una opción a las medianas, como la Hilux, la Amarok, la Ranger y otras. Los voceros de Stellantis anunciaron que la nueva criatura llegaría a la Argentina a fin de año o en el verano de 2024, por el momento sin definir gama ni precios. Lo que sí saben es que la Rampage, al igual que en Brasil, acá también era ruido y bastante fuerte.